La palabra el asambleísta Darwin Pereira. Mi solidaridad para todos los hermanos ecuatorianos que en este momento han dejado sus hogares, casas, que decidieron caminar hacia la capital de la república, una ciudad que muchas veces ni conocen, y levantar acá su voz de protesta y acá manifestar y exigir ser escuchados, exigir que los saquen de ese abandono. Exigir nada más que lo justo, nada más que lo que por elemental sentido común merece un ser humano. Lamentablemente eso no ha pasado. Yo quisiera, señora presidenta, que con su autorización, señor secretario pudiera pasar un video que le había pasado a la secretaría para que lo pasen el día de hoy. Proceda, señor secretario. Con su autorización, señorita presidenta, procedemos. Y entonces ahí fue cuando hicieron aquí la movilización indígena, que contó no solo con el conocimiento de mi gobierno, sino además con el apoyo logístico para que los manifestantes pudieran caminar largos trechos con la ayuda de las fuerzas armadas y de grupos del gobierno. Nosotros, nuestros hijos, están muriendo de hambre en las casas. Por eso nosotros hemos salido. Todas las comunidades de base, yo somos organización de segundo grado. Esto se dará hasta cuando el señor presidente pueda solucionar este caso, que ponga huida a nosotros. La manera que las relaciones con los sectores indígenas y mi gobierno fueron estupendamente buenas. Recuerde usted que mi gobierno les dio casi cuatro millones de hectáreas gratuitamente de tierras agrícolas para que ellos trabajaran. Vamos luchando hacia la libertad. Con puñones de alto hasta la victoria. Vamos luchando hacia la libertad. Un millón doscientos mil indígenas entraron al usufructo de la electricidad y que seiscientos mil tuvieron el servicio de agua potable que nunca antes habían tenido. Les construimos, me parece que fueron mil cuatrocientas plantas de agua potable en los sectores campesinos de todo el país. Gracias, señor secretario. Gracias, señora presidenta. Había traído este video acá para que la memoria se nos refresque, porque a veces olvidamos fácil cuando estamos en el poder. Sin embargo, un expresidente de uno de los movimientos que ahora tiene quizás en su en su en su potestad definir la votación de lo que vamos a hacer el día de hoy, de lo que vamos a hacer en esta sesión. El futuro de quien, al contrario de su líder, que mandó a los militares que acompañen a caminar a los indígenas y los custodian, el de ahora les mandó a dar bala, el de ahora los mandó a asesinar. Estos crímenes no van a quedar en impunidad. Estos crímenes van a pasar a la historia y será la historia la que juzga, pero más que más temprano que tarde serán los tribunales. Yo quiero empezar preguntándole a muchos asambleístas y al presidente de la república también, porque obviamente debió haber estado acá. Ya deje de faltarle respeto a este parlamento. Sin embargo, el que busca encuentra. Yo quise empezar preguntándole si acaso ustedes quieren que ellos vinieron de la noche a la mañana porque se les antojó venir. Yo quisiera empezar preguntándole si ellos, si ustedes creen que a ellos les gusta venir acá a dormir en el piso de coliseos, a tener que estar mendigando muchas veces una funda de agua, un pan para poder pernoctar la noche o para poder sobrevivir el día. ¿Acaso ustedes creen que es bonito dejar esa comodidad, ese hermoso campo donde ellos viven para venir a pasar las vicisitudes que han visto, que hemos visto durante todos estos días? ¿Acaso ustedes creen que a ellos les gusta venir a poner el pecho a las balas y regresarse en un ataúd? Yo creo que es importante ver cómo vamos definiendo el tema de la conciencia social en este debate y en esta asamblea. Yo quiero decirle también, señor presidente, que no sé qué tipo de asesores tienen, pero obviamente, y está más que claro, que quitando el estado de sección, no deja sin efecto el presente proceso de destitución. Que dice que ha hecho una jugada maestra, le dicen los asesores, que dice que ya él, al quitar el estado de sección, solucionó el problema. Claro, yo asumo cómo debe estar ahorita el presidente, debe estar, decimos, en mi tierra como diablo en botella, que no sabe la hora de declarar un nuevo estado de sección para mandarlo a matar. Porque es lo que sabe hacer. Y como hubo este proceso, tuvo que suspender el estado de sección y sentarse a dialogar. Pero yo estoy casi seguro, compañeros asambleístas, que apenas terminemos este proceso, va a volver a decretar un estado de sección y lo va a volver a mandar a matar. Eso es prácticamente un hecho. Y eso es lo que en este momento, en este parlamento, tiene que darse cuenta de lo que vamos a proceder, de lo que vamos a hacer. ¿Acaso no es conmoción social tener cinco hermanos ecuatorianos en este momento, seis hermanos militares, asesinados? ¿Acaso creen que muchos de ellos, no puede ser conmoción social que muchos de ellos estén con los ojos reventados por las bombas lacrimógenas disparadas directamente a ellos? ¿Acaso quitando el estado de sección, revivió, revivió a los muertos que deja esta masacre a la que hemos sometido a nuestros hermanos indígenas por venir a reclamar sus derechos? Sí, señor presidente, en este momento ya no son solo sus zapatitos rojos, o quizás esos zapatitos rojos que nos envían un mensaje subliminal de que era justamente para mancharse de sangre, ya no son solo sus zapatitos rojos. Hoy, sus manos, las manos de sus ministros, de sus comandantes, también son rojas, manchadas de la sangre de los hermanos que han caído en esta batalla, de los que los acribillaron a sangre fría. Que a mí no vengan a decir que solo dispararon bombas lacrimógenas, porque yo he estado ahí filmando el tema. Y los medios han sido capaces de difundir todo, obviamente no todos, pero la mayoría de los medios han pasado todo lo que ha pasado. Y en este momento, ahí está a sangre fría reprimida, a sangre y fuego reprimido una manifestación de nuestros hermanos indígenas. ¿Por qué? Por reclamar sus derechos. Yo lo que pregunto ahora es, ¿tuvieron que haber todos estos muertos para que por fin el gobierno quiera hacer un intento de diálogo? ¿Tuvieron que haber todos estos muertos para que le ofrezca 10 centavos en el descuento del galón de gasolina? Y luego para que diga que él no los represente, que no se va a sentar a conversar con el representante de ellos. No sé, no sé si el presidente está dimensionando la ofensa que le está haciendo a los pueblos organizados. Porque los pueblos indígenas no son lo que él piensa, pues. Parece que le falta, le hace falta un asesor en temas indígenas. Entonces, los pueblos se organizan, los pueblos tienen capacidad de decidir quiénes son los líderes, quiénes quieren que lo dirijan. Imagínese que usted, presidente, vaya mañana a otro país y le diga que ya no quiere conversar con usted y que quiere conversar con el pueblo organizado del Ecuador. Lo mínimo que habría en los ecuatorianos de indignarnos. Porque nos guste o no nos guste, a usted no eligieron presidente, pues. Y que a lo mejor el día de hoy le quitemos esa dignidad. No es posible que tengamos que debatir estos hermanos. Tengamos que debatir estos temas. Yo pregunto, ¿cuántos hermanos ecuatorianos más van a asesinar en lo que viene en los siguientes días? ¿Cómo están las armas? ¿Cómo están los rastrillos? Ya los tienen listos. Ya van a salir, ya están listos para salir a matar. Supongo que solo están esperando que se termine esta sesión, ¿no es cierto? Lo único que le están haciendo es esperando que se termine esta sesión para enseguida. Ahora sí, ya no tener justificativo, ya no tener peligro de que la asamblea le haga nada y enseguida mandar a matar. No, señor presidente. Debe saber que frente a un gobierno con tintes fascistas y dictatoriales, existimos legisladores con la suficiente dignidad, nacidos de las entrañas de ese pueblo que hoy se moviliza, de hoy que hoy le vine a pedir y que los atienda. Hoy, señor presidente, estamos acá para sacar la cara por nuestros hermanos. Y quiero mandarle un mensaje a los comandantes, a los oficiales, a los ministros, que se creen muy machitos. Claro, muy varones, hablando allá, pues, tras un escritorio rodeado de toda una tropa policial. Pero cuando vienen acá, salen corriendo. Cuando se les pide que den la cara, se asustan. Y a veces ni siquiera vienen. No, hemos hablado con algunas organizaciones sociales que llegó la hora de que esta asamblea presente un proyecto de ley para quitarles todos los procesos, los pensiones que ustedes tienen después de que se jubilan y que esa plata pase a los familiares de las víctimas. Eso es hacer justicia. Ese es un Estado que merece, que se merece reconocer que los reclamos de ellos fueron justos. Esos hijos no pueden quedar en orfandad, excepción de lo que ustedes piensan ganarse. Como asesinos, cuando se gradúen de asesinos de la patria, debería ser para esos niños y no para ustedes, para que sientan en carne propia los reclamos, el porqué de los reclamos de estos compañeros. Tiene un minuto, señor señorita. Quiero hacer en esta tarde un llamado al Consejo Nacional Electoral. Tiene que entregar los formularios para la revocatoria del mandato. Aquí no se puede seguir jugando por la voluntad del pueblo. Si tanto dicen que la gente no quiere que se vaya el presidente, denle por los formularios, señores del Consejo Nacional Electoral, a las organizaciones que lo han pedido. Llegó la hora que el pueblo se pronuncie. Aquí no se vengan a rasgar las vestiduras que tenemos el apoyo del 10% al 20% con encuestas amañadas. Así que, formalmente, vamos a hacer una vigilancia de lo que haga el CNE respecto a sus formularios, que está hace rato que se rasca la cabeza y no sabe cómo sacarle la vuelta para no entregarlos. Consecuentemente, hermanos, frente a lo que hemos visto a lo largo de estos 14, 15, 16 días, prácticamente queda claramente definida la grave crisis política y conmoción interna que vive el país. Aquí hay que decirles la verdad al pueblo, especialmente a nuestros hermanos que nos están viendo en este momento y que conserven la esperanza de que seamos consecuentes con ellos, especialmente a los que venimos de sus entrañas. Por eso, y en memoria de nuestros hermanos caídos en esta lucha, que ya lleva más de 15 días en las calles, voy a votar a favor de la aplicación del artículo 130, numeral 2 de la Constitución de la República, porque un presidente que no escucha a su pueblo no es digno de ese cargo, no es digno de que permanezca ahí en Carondelet y, consecuentemente, tiene que irse a su casa. Y si eso implica que yo también me vaya a la casa, me iré con la frente en alto. Yupa Ichani, muchísimas gracias, señora presidenta.